Todo el mundo y tú sudando, yo caliento, caliento, listo Mira Todo el mundo y tú sudando, yo caliento, caliento, solito Todo el mundo y tú sudando, yo caliento, caliento, listo Mira, ¿cómo va? Todo el mundo y tú sudando y yo caliento todo, caliento listo Todo el mundo y tú sudando y yo caliento todo, caliento listo Mira cómo va ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? No, 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 esta música es lo que quiero yo ¿Quién? ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? Sí, 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 esta música está hecha para mí ¿Quién? ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? Sí, 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 esta música está hecha para mí ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? Sí, 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 esta música está hecha para mí Todo es caliente Caliente Era una conga buena Estábamos atrás Y nadie nos miraba Estabas tú na' más Cabotito Bien caliente Estabas tú Estaba yo Estábamos Los dos Estabas tú Estaba yo Estábamos Los dos Calientes Todo el mundo Y tú Sudando Y yo Caliente Los dos Caliente Solito Y tú Todo es caliente La cintura se me va Por favor, por favor Un doctor Que me salve De tanta emoción Que me quite Tanto dolor Esto no me duele Esto me No sé Me siento así Me siento así Me siento así El movimiento circular Que me hace vibrar Y la conga Que no para Que no para De sonar Mira que intento Pensar en otra cosa Pero no puedo Mira que estoy así Intentando concentrarme En otra cosa Pero todo es caliente Lo siento así Todo es caliente Y la conga 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 Gracias.